Al servicio Alejandro Viola enfrentando a Hernán Martínez Primera ronda de Jale Martínez se quedó con el primer set por 6 a 1 Ahora Viola arriba 3-0 en este segundo parcial Y excelente el tiro, 15-0 Encuentro disputándose En la cancha número 5 En el club del abierto 30-0 Alejandro intentando llevar las cosas a un tercer set Buena definición un poco sucia ahí Pero estaba buena la idea 30-15 Gran saca abierto Se apretará en el fleje 30 iguales Gran remate 30-40 Oportunidad de quiebre para Martínez Bien Alejandro ahí jugando profundo 30-15 A 20 iguales